Bueno, en principio podemos decir que el anuncio que ha hecho tanto el Ministro Celioni como el Ministro Tecci con respecto a la iniciación de la clase para el 25 de febrero, no ha sido bien recepcionado por las bases del sindicato de ADEP ni de las ETERAS, ya que ha sido un anuncio inconsulto, ha sido un anuncio fuera de lo que marcan las paritanes nacionales, por lo tanto nosotros acá desde la realidad de Jujuy hemos planteado que se deben dar las condiciones para poder hacer este tipo de anuncio como por ejemplo la parte salarial, ya que los docentes profesionales y reemplazantes a esta fecha no están designados y mucho menos se les garantiza el día trabajado, día pagado, por lo cual nosotros hemos exigido una reunión para estos próximos días que en principio se estaría llevando el jueves, acabo en la hora de la mañana, pero todo va a estar supeditado si la parte financiera y la Secretaría del Ministerio de Hacienda acepta el reclamo de la dirigencia y bueno, a partir de allí podríamos decir que medianamente se estaría cumpliendo lo que la dirigencia está pidiendo del sindicato, día trabajado, día pagado. Ahora, con respecto a la necesidad de una ayuda extraordinaria de fin de año, han sido giradas notas tanto al Ministro de Educación como al señor Gobernador este tipo de petitorio de ayuda salarial del fin de año y estamos esperando que nos convoque en carácter de urgente para lo cual hemos pedido una audiencia a los dos funcionarios, tanto del Ministerio como del Gobernador y bueno, estaremos próximos a reunirnos con ellos y si no se da esta situación, bueno, estaremos haciendo las asambleas correspondientes dentro del sindicato y tomaremos las medidas que las asambleas y el Congreso Provincial así lo determinan. Vamos a dejar bien en claro que la garantía de los 180 días de clase, 190 días de clase en Jujuy ha sido una predisposición de toda la docencia de nivel inicial y primario de garantizar en toda la provincia, pero lo que sí tenemos que dejar en claro que si el gobierno de la provincia no hace el abordaje de estos puntos obviamente va a poner en riesgo el inicio, no solo el 25 de febrero, sino días posteriores a esta fecha.